Este presupuesto y el resultado de nuestras políticas permitieron también avanzar por el compromiso de seguir promoviendo mejoras salariales y restituyendo derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras municipales. Así, en este día que damos inicio el periodo de sesiones ordinaria, es grato poder anunciar, porque sé que en este cuerpo también hay una legítima expectativa al respecto, poder anunciar un aumento en los salarios que va a ser de promedio del 27,5%. Entre otras medidas, en el 2010 se lanzó un plan de efectivizaciones que comenzó en septiembre y culminará en abril de este año con 600 trabajadores más efectivizados, que se complementan a los que habíamos efectivizado años y no años. Y si de intervenciones urbanas se trata, en el marco de lo que venimos haciendo el raconto, hay una que es insoslayable y probablemente la más emblemática, y que tiene que ver con el traslado del Deportivo Morón. Yo me permito hacer un paréntesis y recuperar la historia de este proyecto, porque un proyecto de esta envergadura, como ustedes coincidirán, requiere de mucha gestión y es lo que venimos sosteniendo desde hace más de 5 años. Cuando Martín anunciaba este plan de desarrollo estratégico en mayo del 2005, poco tiempo después comenzamos a trabajar con las principales representaciones del distrito en aras de concretar este anhelo, tantas veces esgrimido por parte de la comunidad, que era encontrar una nueva localización para el Club Deportivo Morón y a su vez pensar en un desarrollo que urbanísticamente sea armonioso con lo que actualmente tenemos en el centro comercial de nuestra ciudad. Ratificamos una vez más el profundo compromiso del Estado local en seguir trabajando por hacer aportes concretos para mejorar los niveles de seguridad ciudadana. El Estado debe garantizar el derecho a la seguridad, pero eso solo se logra si el Estado garantiza la seguridad de los derechos. Las democracias más seguras son las democracias más integradas, más inclusivas, las que aseguran que hay cuatro oportunidades, en definitiva, una democracia en la que todos y todas estemos seguros de tener trabajo, vivienda, salud y educación. Además, se instalaron más de 100 cámaras de seguridad en todo el partido, en Morón Centro, Aero, Villas Armiento, Morón Sur, El Palomar, Castelar, Corredor Comercial Agüero, Corredor Bancario de Morón Centro, Santa María de Oro y Angelero, y se instalarán en nuevos corredores y espacios críticos. Y ahí también quiero hacer un apartado. A diferencia de otros proyectos que llevan adelante otros municipios, todo el desarrollo ha sido hecho por equipos propios. No hemos subcontratado nada. Se ha hecho con personal idóneo, competente, altamente calificado del municipio. Y ese recurso tecnológico que entra a formar parte del patrimonio del Estado municipal, es justamente esto, patrimonio del Estado municipal. No está sujeto a un convenio, o a un comodato, o a un contrato de alquiler, que vencido a este, se lo restituye a la empresa prestataria. Es todo soporte informático, tecnológico, patrimonio del municipio de Morón. Que va a ser administrado, de este proyecto político que ha transformado física y socialmente esta ciudad, y que lo ha hecho con algunas premisas que son dignas de mencionar. Con un gobierno que prioriza las necesidades, que se anticipa las demandas, que prioriza las urgencias, que termina las obras, que cumple con los procedimientos, que respeta a las instituciones, que promueve el protagonismo ciudadano, que honra a la participación popular, que aprovecha las oportunidades. Con esa premisa, yo me atrevo a decir que estamos en condiciones de invitar al conjunto de la ciudadanía de Morón a seguir mirando con dignidad, a seguir mirando con confianza, a seguir mirando con confianza. Con esa premisa.